Aquí estamos en el cartel paranormal, son las 10.45, noche de lunes. La Mega, buenas noches. Hola, Dani, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Duber, de Cali. Duber, desde Cali, hermano Duber. Bienvenido, un abrazo a la gente en Cali. Bueno, mire, hablando del Diablo, y llegamos a Cali, que también es famoso con historias del Diablo, el Cerro de las Cruces allá, que tiene relación con el Diablo y todo. Y bueno, ¿y qué historia nos quiere comentar? Bueno, primero que todo, me presento, ¿no? Yo soy cristiano, soy terraplanista, y sí me han pasado algunas historias que dan miedo, ¿no? Bueno, bueno, pues hermano, con esa vida tenemos mucho que hablar, espera un momento. Bueno, interesantísimo esto. Bueno, venga, lo de terraplanista, eso... Una vez yo me acuerdo que hice un programa de terraplanista y me echaron la madre en redes. ¿Qué le pasa? ¿Está loco que va a haber gente así? Y llamó mucha gente. Venga, usted, que se considera terraplanista, échenos el cuento, no lo voy a decir ni loco ni mentiroso, ni nada, porque pues tampoco he salido por allá arriba, pero sí soy muy creyente de la ciencia, ¿sabe? Y de lo que nos muestran y lo que nos dicen. Yo sí soy creyente en eso. Si a mí la NASA me dice, mire, llegamos a la luna, yo le digo, listo, llegaron a la luna. Ahora, usted, terraplanista, ¿por qué dice que la Tierra es plana? A ver, se trata más de un caso de creencia. En mi caso, se trata más de un caso de creencia. Yo sé que hay muchos terraplanistas que no creen en Dios, pero el terraplanismo desde su inicio va muy ligado a la iglesia. Empezó con la iglesia católica, bueno, yo soy cristiano, pero igual tenemos como unas raíces iguales en Jesucristo. Bueno, ¿qué pasa? El terraplanismo nos enseña muchas cosas acerca de la Biblia y por eso yo, o sea, me empeñé a eso. Yo conozco todo lo de la NASA, me encantaba lo del espacio, todo eso me gustaba mucho, pero me puse a analizar muchas cosas que no concuerdan con lo que nos han enseñado. Entonces, se trata más que todo como de indagarse. Nadie tiene la verdad total, como siempre lo dices, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta y es más de creer que de saber. Porque si yo te digo, no, es que la tierra es plana porque la vi, pues sería mentiroso. Pero entonces, según lo que yo puedo ver, a mí me dicen, por ejemplo, a mí me hablan de la gravedad. La gravedad, la gravedad es algo que ni siquiera... ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? No, no puede ser, se le dañó la demás. Espera, a ver, ¿aló? Amigo. Ah, qué onda. ¿Aló? Ahí volvió, volvió, volvió. Mire, ahí le están chuzando la llamada a los terraplanistas. Tranquilo, tranquilo. Está hablando usted de la gravedad, que decía, bueno, la gravedad es algo que no sé poder, pero pues que está ahí. Sí, es algo que nos dicen a nosotros, es que la gravedad nos sostiene los mares aquí contra la tierra, pero resulta que los pajaritos, las mariposas se pueden mover. O sea, ¿cómo la gravedad va a sostener un mar y no puede sostener, por ejemplo, las alas de una mariposa que son más frágiles? Las cosas no se pegan a la tierra, simplemente caen por su propio peso. Y como decía un señor que me llamó ahora, que decía que en la Biblia dice que la tierra es plana, no, pues eso es negativo. En la Biblia nunca dice que la tierra es plana, eso es mentira. Dice que es un círculo, sí, pero un círculo puede ser tanto una pelota como una moneda. Entonces es algo que no está probado. Y la NASA tampoco ha podido probar que la tierra sea redonda. O sea, ellos no mandan a nosotros una imagen como tal que diga, esto es una foto, foto, foto. No, ellos mismos han hablado que eso lo hacen con ordenadores. Entonces, por esa parte me inclino mucho a investigar más. Ok, o sea, para usted en ese momento la tierra es como una moneda, digámoslo así. Digamos que para que lo entienda alguien que no conoce de Dios, sí, pero si nos vamos a la parte de pronto cristiana, espiritual, como nos explica, es un poco más diferente. Tiene ya algo de profundidad, tiene como una casa que tiene sus columnas, que lo sostiene, que no se mueve, que no gira, y de esa forma se sostiene. O sea, usted aparte de esto, usted cree que la tierra está sostenida en las columnas hacia algo. Sí, sí, sí. Ok, y ese algo, poniéndome de su lado listo, entonces me lo estoy imaginando, es como una moneda, listo, tiene unas bases, como un edificio, que lo sostiene. ¿Y eso está agarrado a qué? ¿A otro planeta? ¿A una superficie que existe, que es la superficie infinita que de pronto tiene el universo? Sí, hacia la profundidad, hacia la profundidad lo que se llama el abismo, y eso es hielo, y es mucho más fuerte que el cemento. O sea, que el resto de planetas y todo lo que está, digamos, ahí flotando, o para usted no flotando, perdón, pero está en un universo, todo está agarrado con estructuras a una base de hielo. Exacto. Es infinita. Ok, sí, no, me estoy aquí echando cabeza, me imagino todo, entonces una superficie de hielo, el universo todo está encima de esa superficie de hielo, sostenido, digamos, con bases a eso. Ajá. Ok. Siempre hay alguien, siempre cuando aparecen los terraplanistas, las personas hacen una pregunta que la quiero hacer yo, he oído muchas veces la explicación que dan, pero siempre hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay alguien al otro lado del radio, en este momento estaría diciendo, bueno, ¿y los eclipses qué? ¿Cómo se hace un eclipse? ¿Cómo explica usted un eclipse al ser la Tierra de pronto que la gente dice, mire, la Tierra es plana, entonces los eclipses cómo se producen, y todo esto usted qué explicación le da a las personas? Bueno, de pronto lo que es un, te explico lo que es un eclipse de sol, lo que es un eclipse de sol, lo podemos ver como, a ver, lo que pasa es que es muy difícil imaginarse una Tierra plana, perdóname un segundo, es difícil imaginarse una Tierra plana, si estamos mirándolo con un sol que describe la Tierra redonda, o una luna que describe la Tierra redonda, entonces es muy difícil, la Tierra plana como tal, el sol no es tan grande como nos lo pintan en la Tierra redonda, y la luna, o sea, es más o menos el tamaño de la luna, ¿qué pasa? Los dos giran alrededor de la Tierra, o sea, giran, giran en círculo, entonces hay un momento en el que la luna se interpone con el sol, y ahí es donde se da el eclipse. O sea, para imaginarme entonces, está la moneda, para que tengan en mente, y encima de la monedita está el sol y la luna, y están girando encima, y en algún momento se cruzan, uno está a una altura distinta del otro. Sí, el sol estaba un poco más alto que la luna. Y entonces, al montarse encima, se forma el eclipse. Sus movimientos son diferentes, sus movimientos son por fuera, o sea, en la parte como hacia la Antártida, y va cambiando a medida que van cambiando, como lo que se conoce pues las estaciones, él va acercándose más hacia el centro, que vendría siendo lo que conocemos como el Polo Norte, y la luna, los movimientos son así parecidos, pero son ondulares, hacia arriba y hacia abajo, por eso se dan las mareas, por eso se da que a veces uno ve la luna más alta, la ve más grande, más pequeña. Ok, bueno, pues algo más que quiera decir para alborotar este avispero de personas que quieren estar oyendo, y ahorita Gorant van a llamar a decir, yo le hago otra preguntita, yo he hablado mucho con Terraplay, se me encanta eso, le hago otra preguntita, a verle usted qué explicación me da, y estaba buscando acá precisamente, espéreme a ver, me imagino que lo viva, hay un documental muy famoso en Netflix que habla de esto, ¿lo ha visto el de la Tierra Plana? No, no, no lo he visto, la verdad no lo he buscado. Espera, le doy el nombre exacto. Me lo regala, por favor. Sí, estoy buscándolo acá. Tan plana como un encefalograma, se llama. Tan plana como un encefalograma. Sí, señor, es un documental más o menos del 2018, aprox. Lo voy a tener. Mira, acá dice, el documental ofrece un análisis de la Tierra de la idea plana desde varias perspectivas, incluyendo a los prominentes terraplanistas Mark Sargent, Nathan Thompson y Patricia Steer, así como astrofísicos de varias universidades. La sinopsis dice, el documental se centra principalmente en el defensor de la teoría terraplanista, Mark Sargent, y su vida como miembro activo de la comunidad de terraplanistas. Explica su interpretación de la teoría de la Tierra plana y su papel como defensor de la misma. Bueno, y hay profesionales de la comunidad científica, incluidos astronautas, que son entrevistados para dar su punto de vista sobre la conspiración de la Tierra plana. Véaselo, pero, y voy a hacer un poquito de spoiler, a ver usted qué opina. En ese documental hacen dos experimentos. Sí. Bueno, hacen más, pero recuerdo dos y quiero ver usted qué explicación me da. Hay uno que usan un láser muy potente. Muy, muy potente, no sé si será que ese láser será esa vaina, pero es una vaina muy potente, de cientos de kilómetros. Entonces, ¿qué hacen? Ponen unos palos a cierta distancia de kilómetros, palos de la misma altura y el láser, dicen, si la Tierra fuera plana, el láser debería pegarle a los palos a la misma altura, a todos los palos. ¿Cierto? Hasta ahí, ¿me explico bien? Sí. Listo. Claro, uno pone, vamos a poner un palo de 10 metros de altura y palos a cada 10 kilómetros, por decir algo. Pero entonces, en el experimento muestran que el láser cada vez golpea los palos de más lejos más arriba, porque los palos van cayendo por la circunferencia de la Tierra. O sea, piensa en un momento que la Tierra, vamos, piensa usted, amigo, que la Tierra redonda. Entonces, yo empiezo a aclarar palos a gran distancia, palos que tienen la misma altura, pues el palo más lejano ya va a estar más caído que el que tengo yo aquí de primero, porque es un círculo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces disparan el láser y efectivamente el láser no pega a la misma altura de todos los palos, sino el láser, a medida que van avanzando los palos, el láser va pegando más arriba del palo, porque el palo como va cayendo, entonces el palito le debe pegar más alto. Imagínense, un balón, claren palillos en un balón de fútbol, le va anclando palillos, palillos, entonces claro, el láser va a pegar a distintas alturas. Si el balón fuera plano, el láser debería pegar a la misma altura de todos los palitos. Claro. Eso lo hacen ahí y dicen, es porque tiene una circunferencia y por eso el láser va tomando la circunferencia y por eso los palitos no pegan a la misma altura. Ese es el primer ejercicio. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ese es un ejercicio que se puede hacer, pero entonces mi pregunta es, o tocaría mirar si el láser pega exactamente con el punto tal como sale o se expande, porque yo vi ese experimento. No, es un láser a chorro, no se expande, es el mismo grosor de la luz, del chorro que emite el láser. Ya, bueno, igual tenemos que tener en cuenta, igual la tierra plana no es totalmente plana, no podemos imaginar nunca un espejo pues de tierra, sino que ella tiene sus, en medio de su planicie tiene sus curvaturas, sus montañas, todo lo que sea, pero igual también se ha hecho ese experimento viendo el skyline de ciertas ciudades donde se supone que según las medidas de la tierra debería de no verse y se ve. Ok, bueno. Lo mismo que lo que se ha hecho, por ejemplo, con los barcos que se bajan hacia el mar y que se ve como que se hunden en la circunferencia de la tierra, pero resulta que cuando le ponen una cámara, una P-1000, por ejemplo, y se ve el barco. Pues ese experimento lo hicieron también en el documental pero lo hacen con un helicóptero a una gran distancia con una cámara impresionante, no sé si era cámara o un telescopio, ahorita no recuerdo, me vi ese documental hace mucho, pero entonces hacen aterrizar un helicóptero, ¿verdad? Sí. A una distancia enorme y es una superficie plana, así como el ejemplo que usted pone el barco al mar, cuando el helicóptero aterriza, ya no está en cámara, se pierde y dicen... No lo he visto. En el documental está, pero para imaginarnos algo similar lo del barco, listo, hay un lugar plano de muchos kilómetros y dicen el helicóptero va a aterrizar allá lejos y el helicóptero está aterrizando y se pierde de la cámara como si se fuera entre un hueco y uno dice ya aterrizó y efectivamente aterrizan con radio y dicen acabamos de aterrizar y dicen se nos salió el lente de la cámara como si se fueran como cayera en un hueco y dicen por la circunferencia de la tierra algo así de pronto similar a lo del barco que pronto ya la lejanía se pierda y es porque ya está tomando la curvatura eso, veas ese documental no le estoy diciendo ni loco ni nada sino a mí me encanta y véaselo porque es chévere claro, los terraplanistas dirán esos documentales están pagos puede ser que uno diga está viciado pero a mí me gusta explorar todo o sea me gusta explorar véase se llama tan plano y los que pronto ahorita después del cartel que saca dicen no tengo sueño que veo y supongo que aún está no me lo habrán quitado tan plana como un encefalograma se llama ese documental bueno y hay cantidad en youtube de explicaciones pero obviamente uno hablando con los terraplanistas eso es como a veces es y me perdonan eso es como a veces con el fanático religioso que dicen no sí entonces empiezan qué pena eso en youtube está arreglado qué pena eso en youtube eso es mentira a ese man youtuber le pagaron a ese científico le pagaron entonces pero es chévere lo que usted dice verlos explorar como a mí me encanta oír las opiniones de los terraplanistas las cosas no son para uno enfrentarse a otro sino discutamos y llegamos a un acuerdo porque yo no tengo la verdad absoluta ni usted la tiene bueno pues amigo muchas gracias por llamarnos chévere chévere ahí están los terraplanistas bueno once en punto al regreso viajaremos a un lugar paranormal también traemos creepypastas libro recomendado película recomendada y más historias y si alguien quiere opinar se está revolcando ahorita con esta llamada puede llamar al 601-288-4218 ya volvemos películas hay muchas pero recomendadas muy pocas el cartel paranormal de la mega presenta la película recomendada en el cartel de la mega un saludo muy especial a todos los oyentes de el cartel de la mega mi nombre es álvaro vanegas y hoy les traigo una película del año 2013 llena de suspenso e intriga muy pero muy atentos mamá puedo llevar a yo ya a nuestra casa ponte un gorro por favor todavía está resfriando y vuestras hermanas no sé dónde está ana y hoy las he buscado por toda la casa no están aquí estaban fuera creo que va a llover papá yo las vi subirse a un autocaravana estaban jugando había alguien dentro quédate yo iré a buscar el coche no los veo 9-1-1 agente lo que tiene hijos agente voy a encontrar a sus hijas se trata de prisioneros o prisioneros dirigida por el señor Denis Villeneuve él es muy conocido por películas como Dune de hace poco como La Llegada como Blade Runner 2049 y bueno un montón de películas muy muy buenas multipremiadas en todo el mundo y que además suelen suelen tener muy buena taquilla en este caso Prisioners tiene una taquilla de 150 millones de dólares realmente le va muy bien y es una película que tiene unas críticas muy pero muy buenas Prisioneros de Denis Villeneuve voy a encontrar a sus hijas nos han informado de una autocaravana aparcada en un área de descanso en la 46 manos arriba ¿dónde están esas niñas? ¿dónde están? ¿qué tenéis? no hemos encontrado nada está limpio mi hijo nunca se ha metido en líos le van a soltar ¿qué? la policía dice que le van a soltar hoy ¿cómo van a soltarlo? tiene el coeficiente intelectual de un niño es imposible que haya podido secuestrar a dos niñas y hacerlas desaparecer a lo mejor no lo he hecho solo barajamos todas las posibilidades no están barajando todas las posibilidades déjeme hacer mi trabajo hace cuatro días que las familias de Anna Dover y Joe Birch las vieron por última vez en un radio de 15 kilómetros tenemos nueve arresores sexuales seguí yendo casa por casa ¿me deja pasar? ¿por qué no me dice cómo se llama? dijo que se las había llevado ¿eh? dijo si estaba con alguien más hemos encontrado a... cada día se preguntará ¿por qué no estoy ahí? ¡yo! ¡no usted! ¡no usted! ¡yo! ¿y de qué trata prisioneros? pues bien es un par de familias que son vecinos son muy buenos amigos y un día se les pierden las dos niñas de 6 y 7 años las niñas son secuestradas y es todo lo que ellos tienen que hacer para llegar por fin a la verdad y encontrar a sus hijas una película que lo que hace es explorar las profundas oscuridades de la naturaleza humana porque realmente es muy muy fuerte es una película súper honesta que cuando tiene que ser ultra violenta lo es está muy muy bien interpretada sobre todo por el señor Paul Dano que hace de un hombre que tiene el coeficiente intelectual de un niño de 10 años y realmente lo hace muy muy bien pero por supuesto está Hugh Jackman el conocidísimo por ser Wolverine Hugh Jackman hace una cosa maravillosa Jake Gyllenhaal que es el detective que está ayudando a buscar a las niñas realmente es un súper papel y en realidad es una historia muy muy bien contada súper fuerte súper honesta como les decía por momentos es una brutalidad impresionante es una película que lo mantiene a uno al borde del asiento todo el metraje o sea realmente porque es una película de dos horas y uno no puede parar de ver una película de esas que de verdad vale muchísimo la pena súper 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 recomendada a ojo cerrado Prisioneros del señor Denis Villeneuve hay que verla ya pero te has vuelto loco alguien tiene que hacerle hablar o morirán llevan cinco días desaparecidas se nos acaba el tiempo ni siquiera sabes si ha sido él nos habrá dejado con alguien y él sabe dónde está ¿por qué no me lo dices? esto no está bien ¿por qué? no ha sido él las niñas siguen ahí fuera ¿dónde la pueden ver? muy sencillo ustedes síguenme ya mismo en arroba albaroscribia les dejaré el post de la película para que además puedan ver todas las recomendaciones que hago todas las noches de cine y ahí además les contaré dónde pueden encontrar esta película Prisioneros una película realmente muy enganchadora muy emocionante con un suspenso casi casi insoportable Prisioneros además les quiero recomendar el libro prohibido en librerías de Colombia que ustedes los consiguen lo consiguen sin ningún tipo de censura ingresando ya mismo a www.buscalibre.com www.buscalibre.com ahí ponen Virginia un libro prohibido en muchas librerías pero lo van a encontrar sin ningún tipo de censura y además con el envío gratuito a todo Colombia recuerden Virginia gracias a Tres Palacios por supuesto a señor Urrego a todos los oyentes se les quiere la vida es como el cine pero sin efectos especiales sigan sintonizados comunícate con el cartel paranormal con el cartel paranormal 601-288-4218 601-288-4218 y 601-287-9731 601-287-9731 comunícate con el cartel paranormal paranormal las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal de la mega de la mega A A A A A A Aals now 6 11 Gracias.